Si le faltan el respeto a Zuleyha, me lo faltan a mí. ¿Comprendieron? Esta noche en Tierra Amarga. No tienes ni siquiera un rastro de compasión. El hombre al que querías dejar sin hijo paga para que tu hija estudie. Deberías estarle agradecida de por vida. ¡No asesinar a Zuleyha! Te vas a morir, Chema. Y vas a gritar, pero aquí nadie te va a oír. Anda, jala el gatillo, Gafor. Tierra Amarga. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por Antena 7. Tierra Amarga. Tierra Amarga. Tierra Amarga. Tierra Amarga.